Y ellos quienes son Tropical de San Andrés Y venimos haciendo un pequeño melaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formito Mara Sur Uy, 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 uy Ay, yo no mi güerita Yo no sé qué hacer Ay Quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra tierra mazateca Y vamos a bailar Fui, 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 fui Soy costeño de nación Me gusta bailar la tienda Soy costeño de nación Me gusta bailar la tienda Y alegre del corazón No me ganará mi luna El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Pinotepa Nacionalí, pueblo donde he nacido Pinotepa Nacionalí, pueblo donde he nacido Ponte se goza lo bueno, otra chica de la ciudad Ponte se goza lo bueno, otra chica de la ciudad Quiero bailar con mi morena Ponte se goza lo bueno, otra chica de la ciudad Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Ponerte con paz Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Ponerte con paz Tropical San Andrés Uy, uy, uy Y vámonos sonando Hasta el querido Wauja Y el saludo a todas las agencias municipales Rico, 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 rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concerto de Oaxaca Tropical San Andrés Uy, uy, uy Rico, rico, rico Y venga, el sabor de la guitarrita Goza, gozalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los desfías de la semana Comienza con el domingo Los desfías de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para que suene Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Tepozco San Juega Utepec Santa María Tunchotla Vamos gozando San Juega Utepec San Juega Utepec Música Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Ay, 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 ay ¡Fuego! Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy Con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña ¡Ey! 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 Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos La fiesta comenzó, déjense gusto, se agarra en su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquen a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Sáquen a bailar a la güera, que es así que es pachamera Sáquen a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos La fiesta comenzó Pónganse musos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sean bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Pónganse musos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquenme a bailar a Lupita Que no esté ahí tan solita Sáquenme a bailar a la güera Es así que esta charguera Sáquenme a bailar, hacer novia Porque es el que anda de novia Y el que baila no quiera Que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' dentro Y el que baila no quiera Que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' dentro Salganme a bailar Salganme a bailar Salganme a bailar Salgan a bailar ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! 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 En la playa se bañaba una niña angelical Alcaricia abajo a las olas su pintura escultural Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo cara Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Una tarde de aguacero, con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla, iba calladita ya Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo cara Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Música 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 Y ellos, ¿quiénes son? Tropical San Andrés Música Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formito mar azul Música 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 Yo no sé qué hacer Música Ay Quiero mi güerita Música Música Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Música Es un ritmo tropical Música El que ustedes van a oír Es un ritmo tropical Música El que ustedes van a oír El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación, me gusta bailar la cunia Y alegre del corazón, no me ganará ninguna El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno Otra chica de la ciudad Donde se goza lo bueno Otra chica de la ciudad Donde se goza lo bueno Otra chica de la ciudad Yo quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena, yo las quiero para gozar Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar El granito dice, ponerte en compás Mueva la cintura, vamos a bailar Mueva la cintura, ponerte en compás Y venga el saludo, hasta la labunilla, la ciudad de México, el semillo, Mauricio Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Y vámonos sonando, hasta mi querido Wauwla Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, 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 sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Rico, rico, rico Y venga el sabor de la guitarrita Goza, gozalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Tepozo San Diego Utepec Santa María Chinchotla Vamos gozando Tano García y su robo Tropical San Andrés Y venga Y venga a nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Agustín 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 Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Impresionante Y vámonos hasta Agua Evangelista, Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio, el compa chino Me dicen el chuparosa, yo no sé por qué será Me dicen el chuparosa, yo no sé por qué será Será por la mielecita que no dejo de chupar Será por la mielecita que no dejo de chupar Báilalo mi negra, báilalo negrita, báilame el compás De chuparrosita, báilalo mi negra, báilalo negrita Báilame el compás, de chuparrosita Dando García y su ropo, no pica un San Andrés Báilame el compás, de chuparrosita, báilalo negrita, báilalo negrita, báilalo negrita, báilalo negrita Acatula Mariche, un perro ayer lamió Y al sentirla mojada, a patada lo agarró Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro se fue a petosa miau Y Juana la Coteña gritaba al otro lado Tírale una pedrada a ese perro desgraciado Y se fueron juntas al San Goloteao Una iba perfumada y la otra a petosa miau Y datos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinola dándola siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 Oye Juan Carmona Saludos hasta Acapulco Guerrero Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaban, nadie le peló el diente Y el perro la vino, la dando la siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica ¡Bien! 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 Música Este recado yo te lo mandé, son letras escritas de mi pensamiento Este recado yo te lo mandé, son letras escritas de mi pensamiento Para que sepas que si te amo yo, con todas las fuerzas de mi corazón Para que sepas que si te amo yo, con todas las fuerzas de mi corazón Tu cuerpo bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti Tu cuerpo bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti Este recado yo te lo mandé, son letras escritas de mi pensamiento Este recado yo te lo mandé, son letras escritas de mi pensamiento Para que sepas que así te amo yo, con todas las fuerzas de mi corazón Para que sepas que así te amo yo, con todas las fuerzas de mi corazón Hubert, tú bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti Hubert, tú bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti ¡Gracias! 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 cortante, no le importa que sea gorda o esté chaparrita, él sigue para adelante, no le importa que sea gorda o esté chaparrita, él sigue para adelante, también es enamorada y le gustan las hembras que sean de jalón, también es enamorada y le gustan las hembras que sean de jalón, porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor, porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor. Es enamorado y le gusta la sembra A aquel niño le dice la vaina sin viena Es enamorado y le gusta la sembra A aquel niño le dice la vaina sin viena Y en ese número saludamos A Rosel, el gato volador Para que la bailes, para que la bailes gatito Vuela, vuela Allá para el ingeniero, Javi Bien Es enamorado y le gusta la hembra Es enamorado y le gusta la hembra Es enamorado y le gusta la hembra Música Puro sabor Música 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 Suave Música 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 Vivo rico Y así compadre Sol, sol Chuchu, 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 chuchu Macorinda contraataca Macorinda 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 Se acordan de Macorinda Con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres Que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorinda Muy alegre de verdad Para que no se te olvide Te lo voy a recordar Macorinda 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 Ponte a bailar aquí Macorinda 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 es una chica De ritmo sensacional Porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorinda Muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorinda A ponernos a gozar Macorinda Macorinda Ponme la mano aquí Macorinda Ponme la mano aquí Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita Mamita a mi me dicen No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los neles son los neles, las nenas son las nenas Los neles son los neles, las nenas son las nenas Macorina, 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 Macorina ¡Qué frita cascarita de cacao! ¡Hey, hey, 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 hey! Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Y estas sí son viejas y qué buenas Del Torrujo ¡Sálgalo! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Yo sigo esperándote como ayer Fuiste de mi amor mi corazón Sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote Yo sigo esperándote como ayer Fuiste de mi amor mi corazón Sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es Tan pequeña es Tan frágil es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan frágil es Tan frágil es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan frágil es 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 Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan frágil es 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 ¡Puro sabor! Y esto va para la comarca lagunera El sabor que venena Alex Park Y su rico tropicalísimo Y el nuevo Maestro Gancito ¡Jale! Con este briquito, con este briquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este briquito, con este briquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar ¡Ey! 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 ¡Ey Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Se acabó Dos o tres pasitos Se encontró una pintorera, dijo me voy a aliviar Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Mare Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Mare La mitad vendió por kilo, la otra por menú La mitad vendió por kilo, la otra por menú Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Mare Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Mare La mitad vendió por kilo, la otra por menú La mitad vendió por kilo, la otra por menú Como decía Jesús Y para toda la gente bonita, vea de Minotepa Nacional ¿Cómo dice, compadre? ¿Cómo dice, compadre? ¿Qué es el rote? Cinco por cinco, veinticinco Tres por ocho, veinticuatro Tres por ocho, veinticinco Y los tres pesos que quedan, compadre Los chavos del mercado Uy, 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 uy Uy Y este es el original conjunto para azul Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Mare Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Mare La mitad vendió por kilo, la otra por menú La mitad vendió por kilo, la otra por menú La mitad vendió por kilo, la otra por menú Si me da, pero anda Cosando, cosando con el flamazo musical de México Los Lames Yo tengo un chivo en mi casa Que cuando llego me hace Es un chivito re bonito Que por el monte me lo encontré Por eso tengo un problema Que yo ya no sé qué hacer Por ese chivo travieso ya me he peleado con mi mujer Por qué, por qué Porque el chivo a mí me dice Que ella ya tiene otro viejo Por qué, por qué Porque el chivo a mí me dice Que me está haciendo Tamales mamá Jamales de apeso Jamales de apeso El chivo travieso Jamales de apeso El chivo travieso Por chismo soy hablador Mi mujer ella lo mató En tamal lo transformó Y a pesito lo vendió Desde que el chivo murió No vivo con mi mujer Cuando vivo el chivo hacía Pues ahora que no ha de hacer ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el chivo a mí me dice Que ella ya tiene otro viejo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el chivo a mí me dice Que me está haciendo Tamales de apeso De chivo travieso 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 Y parece que me lo están haciendo De chivo a mí Pero los tamales Goza, goza A bailar Tamales de apeso De chivo travieso Tamales de apeso De chivo travieso Tamales de apeso De chivo travieso De chivo travieso De chivo travieso De chivo travieso Tamales de apeso De chivo travieso Y пока De chivo travieso De chivo travieso De chivo travieso De chivo travieso De chivo carre japón De chivo travieso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Porque si le sigues llorando te vas a volver loco por un amor tan falso Porque si le sigues llorando te vas a volver loco por un amor tan falso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Esa mujer ya no te quiere, aunque te estés llorando le ruegues y le implores Esa mujer ya no te quiere, aunque te estés llorando le ruegues y le implores Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Mejor búsquete otros amores que la vida está llena de triunfos y fracasos Mejor búsquete otros amores que la vida está llena de triunfos y fracasos Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores, ay corazón no le hagas caso Música Vida mía No busques más Pero bueno lo tengo yo No Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Y aunque te pretenden muchos Yo sé que tú me prefieres Y aunque te pretenden muchos Yo sé que tú me prefieres Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo Porque lo que más me gusta Lo tengo yo Y quieres que te dé Y quieres que te dé Y quieres que te dé Pero no se va a poder Y quieres que te dé Y quieres que te dé Y quieres que te dé Pero no se va a poder Aquello que más te gusta Lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo Lo que te da sabrosura Lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta, lo tengo yo, eso que tanto te gusta Ay, cosita Cuando sales a buscar Lo que no se te ha perdido Cuando sales a buscar Lo que no se te ha perdido Te quedo viendo nomás Y a carcajadas me río Te quedo viendo nomás Y a carcajadas me río Porque lo que más te gusta, lo tengo yo Porque lo que más te gusta, lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta, lo tengo yo Y quieres que te dé Y quieres que te dé Que no se va a poder Y quieres que te dé Y quieres que te dé Que no se va a poder Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo Lo que te da sabrosura, lo tengo yo Lo que a ti tanto me gusta Lo tengo yo Aquello que a ti te gusta Lo tengo yo Eso que tanto te gusta ¿Cómo? Muévelo, mami Muéve, muévelo Así, 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 así Y yo muevo lo que más te gusta ¡Coya! ¡Coya! ¡Coya!